ya estamos de vuelta y en esta ocasión ¿Quién nos acompaña? ¡El mío güero! ¡Yay! ¡Ya estamos con nosotros el güero de oro! Ya llegué. Yo sí te quiero güerito. Sí, ¿verdad? Pero no es feo, es una... No, es un feo. Es un puesto en la cocina, es el que ayuda al chef. Exacto. Y a mucha honra, a mucha honra, yo soy el ayudante número uno. Es experto, exactamente, es un experto. ¿El qué? Ahí está, el experto asistente. Ahí está. Perfecto. Oye, vamos a hacer un chutney, pinche güero. Órale. Este, de un chutney de pollo, más bien un pollo al curry. ¿Liste? Perdón, un pollo al curry con chutney de jitomate. Ahí está, y está muy fácil, está padre, miren, ahí les va. Vamos a ponerle un poco de aceite, no, no, güerito. No, no, no. No, no, no. Ya sabes que esa palabra a mí no me gusta. Tengo, güerito, y yo no platicamos con el aceite. Le vamos a poner un poco de cilantro, eh, curry, obviamente, un poco de comino, sal y pimienta, pollo en fajitas, también le vamos a, para el chutney, vamos a utilizar un poco de cebolla morada, ajo, jitomate picado en cubitos, eh, jengibre rallado, chile serrano, que ya me da miedo, un poco de azúcar, sí, jeje, un poco de azúcar, vinagre, de vino tinto, y además mostaza de millón. ¿Te gusta? Aquí vamos a poner el pollito. Vengas por acá. Vengas de para acá. Ahí está. Lo vamos a poner con un poco de sal. ¿Poco? ¿Poco? Es mucho pollo, ella sí. Ahí te va el comino. Ajá. Bien, el curry. Y el tocan. El perejil. Esa es la abuelita del pericón, ¿no? Que sí es peltre, suero, que sí es peltre. No, señora, no es peltre. Oye, ya está, ahora tú lo vas a sellar tu pollo allá, y yo voy a hacer un chutney de este lado. Entonces, un poquito de seta en casita, si no tienen los fervorstone, y si no, pues yo que, si los tengo. Si por desgracia no tienen fervorstone. Sí. Echen el aceite a su sartén. Exacto. Yo aquí voy a poner, mientras a dorar, mi ajo y mi cebolla. A ver. A que agarren colorcito. Le voy a poner un poquito, un poquito de sal. ¿Cómo van los pollitos? Van, 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 van. ¿Ahí van? Oye, que... Ah, no, ya no. Ok. Y entonces doramos la cebolla. Vamos a agregar aquí el jitomate. Le vamos a agregar el jengibre. Ahí les va, eh. No respires, güeyo. Respira hondo. Y ahora aguántate el aire, ¿ok? Ahí va el chilito. Ya, porque hace ratito no sabes el trabajo que nos costó. Sí. Sí, sí, así es de ladito, te lo juro. Bueno, es que el chilito... No sabes, hace ratito casi me ahogo. Oiganme, me ahoga, va, oiganme. Le vamos a echar esto, le vamos a echar un poco de vinagre, que es mínimo, una pizca de azúcar, y le vamos a poner además un poco de mostaza. Ay, billón. Huele rico, ¿no? Oye, mira, ahí va mi pollito, eh, ya lo estoy. Ahí va tu pollito. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Cuéntame, güey. Esto, mira. No se pega. O sea, llevo luego el pollo a un lado. Y yo también, mira, eh, yo muevo y se mueve. Y muevo y no se pega nada. Y nada se le queda pegado. Es de verdad una cosa maravillosa. Vean. ¿Por qué, güero, eh? Vean, por favor, mira. ¿Por qué nada se le pega, güerito? Nada de nada, y vean, para el otro lado. Para un lado, para el otro, y todo sigue bajo control. A ver, un flavorstone de verdad es una gran, gran, gran opción para la cocina, para cambiar nuestros hábitos alimenticios, para cocinar. Ahora sí que es lo mismo, pero diferente. Pero diferente. Lo único que necesitamos hacer es comprar un sartén flavorstone, atrevernos a hacer este cambio, y es probar. De verdad, es probar. Sí, probar. Porque flavorstone de verdad, con este material que es el zafiro antiderente, Midori, vamos a cambiar la manera en la que comemos en la casa. Porque ya no vamos a usar nada de aceites, grasas, nada de nada. El zafiro antiderente nada se le queda pegado. No se le pega nada. De verdad, yo los invito a que hagan la prueba, compren su batería flavorstone, prueben estos sartenes, vean que en realidad pueden cocinar sin aceite. Escucha, la abuela, por favor. De verdad que sí, y si no están satisfechos, si no, el sartén no hace lo que nosotros les prometemos. De verdad, o sea, tenemos garantía de satisfacción total, les devolvemos su dinero. ¿Quién hace eso, güerí? Absolutamente nada. ¿Quién lo hace? O sea, nadie, nadie, de verdad, esto es una maravilla. Estamos tan seguros de que el zafiro antiderente hace su trabajo también, que ofrecemos esta garantía de por vida, que es una cosa increíble, o sea, en donde te garantizan un producto de por vida. O sea, en cualquier momento, si deja de funcionar, vas, lo cambias y te dan uno nuevo. Sí, igual te dan un año, ¿no? Un año. Por lo general, todos los productos tienen un año, digo, los coches están dos o tres años, pero ya está, o sea, después de los dos, tres años, pues sí. Ningún producto te da esto, aparte te da otra cosa, güerito, te da la posibilidad de bajar de peso, porque finalmente te estás ahorrando bastante. Claro, por supuesto. Te da la posibilidad de tener más tiempo para ti, de ahorrar agua, o sea, de muchas cosas. Oye, güero, antes estás muy caro, ¿no? No, y viene de una chef y que es ama de casa. Sí, soy ama de casa. La combinación es, diciendo, y mamá, además, o sea, es de verdad, es un paquetón, y bueno, o sea, hacerlo que se vea. Por eso lo quiero, mi güero. Que la cosa se vea lo más dinámica en la casa y tengan más tiempo para hacer otras cosas que no se estarle dando a la casuela. Jugar con los niños, y aparte luego te pasa que tienes que cocinar en dos patadas. No hay tiempo. Aprovechen, de verdad, los, ahora sí que los invito a hacer la prueba, llamen al teléfono que está apareciendo en su pantalla, aprovechen, porque les vamos a dar, además de todo, un súper precio. En Sazonarte no hay de otra, es el mejor precio que tenemos, así que de verdad, llamen, aprovechen, se van a llevar un sartén para saltear, un sartén profundo, y una tapa de vidrio templado, a un precio de verdad muy bajo, les, o sea, sea. De el más bajo del mercado. Nos ajustamos a la economía, de verdad que sí. Lo pueden, igual iban a encontrar sus flavor ahí en otra parte, pero no, no tienen el precio que van a encontrar aquí. No, porque además, lo que encuentren, no lo van a encontrar con esta promoción, entonces, aprovechen porque el día de hoy, las primeras cien personas se llevan un recetario de cocina y una cazuela flavor. Eso. Para que vean, un súper recetario, más de treinta recetas, muy ricas, y la cacerola flavor. Son dos regalazos para las primeras cien personas que nos llamen. Wow. Pero ahí no queda la cosa. Hay más. Apúntense, llamen y ordenen, porque las primeras personas que llamen en los próximos quince minutos. Ok. Quince minutos vamos a dar. Ok. Les vamos a regalar un juego de cuchillos flavorstone, son cinco cuchillos, Dore, afilados con punta diamante, y también están garantizados de por vida a no perder su filo. Así que son, ahora sí que la batería y los cuchillos son unos regalazos, de verdad, buenísimos, quince minutos, aprovechen, gocen de esta garantía de por vida, y atrévanse a hacer el cambio. Sí. No es broma. Tante tu estilo de vida. Es muy fácil con flavorstone. Hay que combatir la obesidad, oigan, o sea, si hay algo de lo que no debemos de sentirnos orgullosos, es de tener la medalla de oro en la obesidad, de verdad. No, 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 hay que cambiar hábitos, hay que cambiar hábitos, y los que el cambio de hábitos empieza en la cocina. Vámonos a un corte, no se vaya, regresamos, güerito, gracias. De nada, mi Dore. Inspirador, güey, o sea, bien.